Continuamos con David Angulo y es que llega el momento de conocer la actualidad deportiva. La Asociación de Gigantes y Cabezudos de Aranda de Duero presentaba a la tarde de ayer dos nuevas piezas. Estas tallas, que han recibido el nombre temporal de Reyes Nuevos, serán presentadas coincidiendo con el Pasacalles de los Carnavales. La asociación comienza la campaña de este 2019 coincidiendo con esta fiesta. Los nuevos cabezudos serán los sustitutos de los reyes de siempre hasta que estos tengan los cuerpos. Les vamos a llamar a los Reyes Nuevos, vamos a poner en la página de Facebook de los gigantes y cabezudos para que la gente hasta el mes de marzo completo pueda dar nombres que les apetezcan, Juanito Pepita, los guapos, los feos, lo que quieran. Y según la gente y los nombres que pongan, cogeremos alguno, lo volveremos a poner en el Facebook y luego se elegirá el nombre más votado por la gente que colabore. Se podrá disfrutar de estos nuevos cabezudos en el Pasacalles de este sábado a partir de las doce y media. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!